Bueno, ahí teníamos el reporte de lo que va a comenzar este día lunes, por ejemplo, en la estación central, pero también lo decíamos, ¿no? Gran Santiago prácticamente desconfinado, solamente dos comunas que se mantienen en cuarentena, Paine y Renca. Analicemos también los datos dados a conocer en el día de hoy por parte de las autoridades de salud. Conversamos con una de ellas, con el subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga. Subsecretario, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Viviana. ¿Cómo está? Bien, interesados en analizar varias cosas importantes en el día de hoy. Una de ellas es que el último reporte arroja, bueno, lamentablemente 58 decesos, pero además también 2.222 nuevos casos. Estamos hablando de la cifra más alta en los últimos 62 días. Esto no se daba desde el mes de julio. Entonces, la pregunta es, ¿debemos preocuparnos por este aumento, por estos más de 2.000 casos en el día de hoy? Debemos preocuparnos porque estamos en una pandemia y esto está ocurriendo en todas las regiones del país, independiente del paso a paso en el cual se encuentren. Tenemos que tener claro, obviamente, que durante los últimos 20 días, 30 días, nos hemos movido en alrededor de 1.800, 2.200 casos de forma permanente, con menos casos durante los fines de semana y mayores casos los días miércoles, jueves y viernes. ¿Por qué? Porque de ahí vienen los casos que más atienden los consultorios, que son los días lunes, martes. En ese sentido, esperar, tenemos que seguir esperando los próximos cinco días, que serían los casos que presentan síntomas y que se podrían haber contagiado durante el 18 de septiembre. Y es por eso que el llamado que nosotros hacemos es que tenemos que estar alerta siempre. Tenemos que estar conscientes que vamos a vivir mucho tiempo más, muchos meses más con coronavirus. Y en ese sentido, independiente de que hayamos avanzado algunas comunas al paso 2 o incluso al paso 3, el llamado es a mantener todas las medidas de aislamiento, de uso de mascarilla y lavado frecuente de manos. Subsecretario, ¿pero esta cifra los alerta o estaba dentro de las proyecciones que manejaban como autoridades de lo que se podía dar, pensando en un fin de semana que veníamos de las fiestas del 18? ¿Esto está dentro de los cálculos que el Ministerio tiene de lo que va a suceder dentro de estos días? Nosotros no tenemos cálculos acerca de proyecciones, debido a que todos los contagios provienen del comportamiento de la ciudadanía. Es imposible para nosotros poder predecir el comportamiento de la ciudadanía. Pero si hay datos que nos pueden alertar o nos pueden hacer un llamado a atención más drástico que otros que estábamos teniendo en los últimos días. O sea, que hay un quiebre igual en la tendencia de alguna manera, ¿no? Efectivamente. Y por eso es bueno mirar la cifra a 7 días promedio. Es decir, la comparación de los últimos 7 días con los 7 días previos. Y en ese sentido, acá hay un aumento y tenemos que ver si ese aumento se mantiene durante los próximos días. Y si eso es así, obviamente ya es un llamado de alerta que hay algunas zonas del país, como lo estamos viendo, por ejemplo, en Magallanes, que está teniendo un promedio de 200 casos diarios. Eso es una cifra muy alta para la población que vive en Magallanes. Estábamos también teniendo un aumento importante en zonas como Aysén, como en Araucanía y en la región de los ríos, que son regiones que estaban en paso 4. Hay como unas de esas regiones que ya pasaron a paso 2, incluso a paso 1, como en Coyhaique. ¿Por qué? Porque esas zonas hemos seguido viendo casos. No así en la región metropolitana, en donde estamos viendo una disminución de los casos. Subsecretario, ¿a qué se debe la situación del sur de nuestro país? Porque usted expone lo que ocurre en varias regiones, pero le sumo también el Maule, Vío Vío, hemos estado bien pendientes en Magallanes, tal vez es la más significativa en cuanto a este aumento de los casos. ¿Qué ocurre y qué han podido ustedes monitorear como explicación a esta diferencia con la región metropolitana y además también con el norte? Bueno, este virus todavía tiene mucha incertidumbre, mucho desconocimiento desde el mundo científico. Y hemos visto como hace ya 4 meses tuvimos una primera ola en la Araucanía, tuvimos una primera ola en la región de Magallanes. Después el virus se trasladó a la región metropolitana, después se fue al norte de nuestro país, al norte grande. Tuvimos unas situaciones bastante difíciles en Calama, en Antofagasta, en Arica, lo mismo que en Iquique. Y ahora el virus se está trasladando a la región de los ríos, que no había tenido ni siquiera una primera ola, lo mismo que en Aysén. Y una segunda ola como similar a lo que está ocurriendo a lo mejor en Europa, en Magallanes, en donde tenemos una gran cantidad de contagios, pero todavía una muy baja tasa de hospitalización. Y obviamente eso abre también las interrogantes desde el mundo científico acerca de qué es lo que está sucediendo. O sea, por qué si antes teníamos, no sé, 20 casos diarios comparado con los 200 que tenemos hoy día en la región de Magallanes, tenemos una misma cantidad de pacientes que se hospitalizan en las unidades de cuidados intensivos. Subsecretario, a partir del lunes, Gran Santiago Desconfinado, lo decíamos también al inicio, lo volvemos a insistir, hay solamente dos comunas, que es el caso de Renca y Paine, que van a continuar en cuarentena. ¿Cómo se puede garantizar la trazabilidad? Entendiendo que es fundamental, sobre todo, para podernos ir adaptando a esta presencia del virus. Recuerde, y usted obviamente lo sabe perfectamente, que se habla ya de que esto es un endemio. O sea, vamos a tener que aprender a convivir con el coronavirus. Entonces, la trazabilidad es fundamental. En un momento en que uno no sabe con quién ocupa el transporte público, qué ocurre de repente en los lugares de trabajo, más allá de las medidas que simplemente indican una alta movilidad, ¿cómo se puede seguir garantizando eso? Por un lado, todo el trabajo que se está haciendo con la atención primaria, con los seremis de cada una de las regiones del país, en cuanto a realizar una contactabilidad superior al 80, 90%, y que de los casos positivos que se detecten, un 60% o más provengan de casos ya contactados. ¿Por qué? Porque esos contactos ya están aislados o tienen indicación de aislamiento. Y lo segundo, que es más de la ciudadanía, es que como usted bien decía, Viviana, es muy difícil que yo le pregunte a una persona que sale positivo quiénes eran las personas que estaban con usted en la micro. Y en ese sentido, es fundamental el uso de la mascarilla. Cosa que, si llega, o sea, la probabilidad de contagiar a otra persona dentro de un medio de transporte como es la micro, sea lo más bajo posible. Por eso, el llamado es a lavarse las manos antes y después de subirse a un medio de transporte masivo como es la micro, como puede ser el metro, y al mismo tiempo el distanciamiento físico en la medida de lo posible. Sabemos que dentro de una micro, ojalá, si hay un espacio en la silla de la frente, sentarse al frente y no sentarse al lado. Si es que no se puede, obviamente, siempre el uso de la mascarilla. Subsecretario, ya que hacemos mención a las comunas que siguen en cuarentena, quiero detenerme de la situación de Renca. El alcalde dijo que estamos castigados por testear mucho y hacer la pega, y esto lo fundamenta diciendo que tiene los más altos índices de trazabilidad y de testeo, y que por eso ellos siguen, siendo prácticamente la excepción, bajo cuarentena. ¿Qué responde? Porque además también esto se puede ligar con un punto que hacía espacio público, más allá de la polemia que se generó, es decir que la búsqueda activa de los casos está siendo en una población que probablemente va a dar negativo y por eso la positividad desciende. ¿Qué responde a lo que plantea el alcalde de Renca, y que tiene relación además también con la crítica en el último informe de espacio público? Yo separaría bastante las cosas. Son cosas muy diferentes. Con el alcalde Renca, el alcalde Castro, hemos destacado el trabajo que ha hecho en cuanto a búsqueda activa de casos. El mismo ministro fue hace unos días atrás a la comuna. Hoy día también la solicitaria Paula Daza se reunió con el alcalde para buscar alternativas a lo que se está haciendo con el objetivo de disminuir la cantidad de contagios. Nosotros destacamos el trabajo, es una de las comunas que más test ha realizado y a contrario de lo que dice espacio público, aún tenemos un número alto de contagios y una tasa de positividad alta. Por lo tanto, se descarta lo que dice espacio público en el caso de lo que sucede en la comuna de Renca. Y obviamente a nosotros nos encantaría poder avanzar a Renca, avanzar a Paine y tener totalmente en paso 2 a la región metropolitana. Pero tenemos que ser muy responsables. Y si bien han bajado del máximo que llegaron a tener 200 casos diarios, hoy día están teniendo 40 casos diarios, todavía es un número alto para la población que tiene esa comuna. Pero lo que argumenta el alcalde es que si tiene un mayor número de contagios es porque están testeando más y porque esa trazabilidad es mejor. A diferencia de lo que ocurría con las otras comunas. Entonces que no es que haya más personas contagiadas, sino que ellos tienen mayor información y han hecho mayor o mejor el trabajo para poder detectarlo. Y eso nos genera la duda de qué está pasando en las otras comunas si que efectivamente el argumento de tener cifras más altas tiene que ver con estar haciendo mejor el trabajo como para ponerlo en un lenguaje más simple. Eso sería cierto solo si la búsqueda activa de casos durante un periodo efectivamente otorga un número mayor de casos positivos. Pero después de un tiempo, al aislar a esas personas, debiesen caer. Y en Renca eso no ha sucedido. El alcalde ha hecho un buen trabajo, ha testeado mucho, por bastantes semanas hacia atrás, pero los casos no han caído lo suficiente. Han caído, ha hecho un buen trabajo, se han aislado las personas que han dado positivo. Pero todavía no lo suficiente. Obviamente, si nosotros vemos la situación durante la próxima semana, durante los próximos días y vemos que caen a un nivel inferior debido a la población que tiene, nosotros vamos a adelantar al paso siguiente a la comuna de Renca o a la comuna de Paine. Pero insisto, no es que se contraponga un número alto de test a que esté buscando constantemente números altos. O sea, uno espera que esos casos se reduzcan debido a que se aíslan y se logran detectar los contactos estrechos. Subsecretario, en el caso de esta búsqueda de casos activos, ¿es la adecuada? ¿Se está haciendo de la forma idónea? Porque el planteamiento que hacían en estos llamados, por ejemplo, voluntarios a testearlo o en hacerlos en plaza, es que no se está priorizando, por ejemplo, las personas que pueden haber tenido contacto con una persona contagiada. Hablábamos también con el alcalde de Puente Alto durante esta semana que decía yo que ellos podían detectar a 2,2 casos de personas relacionadas con un caso que da positivo. ¿Usted lo sigue defendiendo? ¿Dice que la búsqueda de esos casos activos es la adecuada y no tendríamos tal vez una positividad no del todo cierta y real a lo que está ocurriendo con la cantidad de personas posiblemente contagiadas? Yo creo que lo que está ocurriendo en Renca es el mejor ejemplo. Es una de las comunas que más testea. Según la hipótesis del Centro de Estudio de Espacio Público, esa comuna debiese avanzar porque lo más probable es que muestre una baja positividad. Pero resulta que no ocurre eso. O sea, está buscando alto, está buscando buenos lugares porque lo está encontrando, pero tiene una alta positividad. Por lo tanto, no pasa al paso siguiente. Por lo tanto, lo que sucede en Renca es el mejor ejemplo de lo que plantea el espacio público. ¿Y las otras comunas están buscando de la misma forma que Renca? El espacio público es incorrecto. ¿Las otras comunas podemos garantizar que están buscando...? Lo que hemos visto es que sí, porque al menos tienen buenos resultados. Están buscando, están reduciendo la cantidad de personas que salen positivos. Por lo tanto, uno podría decir que se está realizando un buen trabajo. Solamente para terminar y finalizar, porque además también está un tema que estuvo muy presente durante estos días. ¿Usted también siente que la investigación de la Fiscalía tiene una finalidad política y no la búsqueda de efectivamente esclarecer si hubo manipulación en la cifra de fallecidos o si el manejo de la pandemia fue el adecuado? Y se lo pregunto además también porque está una de las personas que aparece mencionadas en esta investigación que se está llevando a cabo. Yo creo que cuando se presenta una denuncia por un alcalde, comunista, candidato a presidente a un gobierno de centro derecha, a mí me parece que sí tiene consideraciones políticas. Y en ese sentido nosotros no hemos perdido el tiempo en eso. Seguimos trabajando de cara a la ciudadanía y pensando exclusivamente en cómo reducir los casos y poder entregar una cama a cada uno de los chilenos que lo necesite. Y si fuera así, si efectivamente no hay ningún tipo de duda en el trabajo que se ha hecho, ¿por qué no se ha podido presentar esa información que requiere la Fiscalía y que lo tiene en este momento haciéndole una solicitud a la Corte Suprema? Bueno, precisamente por la razón que dio el Ministro París, que hay información en esos correos electrónicos que es de seguridad nacional. Y en ese sentido también lo ha dicho el mismo Ministro, si la Corte Suprema lo ordena nosotros obviamente vamos a entregar toda la información. Subsecretario, le agradecemos el tiempo para esta conversación y abordar todos estos temas que ha marcado la semana. Muchas gracias. Muchas gracias, Viviana. Muy buenas tardes.